Y está en contacto con nosotros el Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, a quien le damos la bienvenida. Ministro, ¿qué tal? Muy buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo le da? Muy bien. Buenas tardes. Gracias por este tiempo con nosotros. Bueno, para poder charlar sobre cuestiones que hacen a la seguridad de la Provincia de Córdoba, lógicamente desde aquí muy preocupados por lo que es este comienzo terrible que estamos teniendo en el año 2024. El primer crimen del año y el primer crimen que tiene como protagonista a una persona que es víctima de un hecho de robo, una persona que muere en un aparente hecho de robo. Sí, lo vemos con preocupación. En el caso de este ministerio es el primer homicidio en ocasión de robo que nosotros tenemos desde que asumimos el 10 de diciembre. Y por supuesto, como todos estos hechos, nos duele mucho y hay muchos factores que tenemos que evaluar en este caso. Como dato, le quiero decir que muy poco después, a los 15 o 20 minutos, teníamos detenida la persona que fue la presunta autora del hecho. Pero bueno, nada le va a devolver la vida al vecino de Río Cuarto, que en un hecho de esta característica perdió la vida. Y la segunda situación que hay que evaluar es que, según los informes preliminares que tenemos, quiero ser prudente porque hay un fiscal que está investigando y que va a ser el que en definitiva va a determinar las circunstancias del hecho, te habría atado bajo los efectos de estupefacientes, que es una situación que vemos con bastante preocupación en muchos de los hechos que se están produciendo en la provincia de Córdoba. Entonces, digamos, esta multicausalidad de situaciones para que a una persona se pueda volcar al delito, la vemos con preocupación. Cuando estos factores se dan de manera simultánea, si nosotros, una persona, por el hecho de la pobreza, no se va a volcar al delito, pero si a eso le sumamos otros factores de riesgo, como son las adicciones a los estupefacientes, o al alcohol, o la tenencia de armas ilegales, o la exclusión social que una persona pueda sufrir, bueno, evidentemente pueden conducir al camino delictivo. Nos preocupa, nos preocupa mucho. En Río Cuarto estuvimos... El primer acto que hizo este gobierno de la provincia de Córdoba fue en la ciudad de Río Cuarto. El día 11 de diciembre fuimos a presentar 40 efectivos policiales, 200 armas de letalidad reducidas, 200 armas birnas, que ya están en poder de la policía de Córdoba, que está en la departamental, y en ese caso en la ciudad de Río Cuarto. Los 40 efectivos fueron para la ciudad de Río Cuarto, si no me equivoco fueron 30 suboficiales y 10 oficiales. Y bueno, es una ciudad a la que le prestamos mucha atención, como a todas las de la provincia de Córdoba, pero bueno, hay lugares en los que se encienden las luces de alerta, Río Cuarto es una de ellas, y vamos a estar trabajando. Le anuncio desde ya, hoy estuve hablando con el intendente de Lamosas, en 15 días aproximadamente, vamos a estar haciendo un procedimiento interfuerza, como lo hicimos en San Francisco, luego en un convenio que firmamos con el ministro Bullrich, así que ahí seguramente van a poder ver cuál es el alcance y cuál es el objetivo en territorio de esta acción interfuerza, que es Policía de la Provincia de Córdoba, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, y Policía Federal. Bueno, en principio uno celebra, bueno, imaginamos que todos, la celeridad de haber dado con el presunto homicida que se lo haya detenido, pero ayer también cuando charlábamos con los vecinos y nuestro noticiero es un noticiero de puertas muy abiertas a la palabra de los vecinos, nos manifestaban una preocupación que tiene que ver con la cuestión preventiva, dicen que por lo menos hace seis meses que están como en un territorio de nadie, hoy no hay ningún vecino que no pueda contar sobre un hecho de inseguridad, de que a la noche le saltan por los techos. Esta misma familia a la que ayer atacó este delincuente había llamado a las cuatro de la mañana porque le intentaban robar un tubo de gas y tres horas después el delincuente vuelve y los termina matando. La preocupación está en lo que se pueda hacer para prevenir los hechos. Sí, esa situación nosotros estamos evaluando si efectivamente estamos hablando de que fue la misma persona, pero bueno, insisto con lo que le acabo de decir, hay un fiscal interviniendo y me parece que por una cuestión de respeto institucional debe ser la fiscalía la que debe evaluar esas cuestiones. Respecto a lo que usted me plantea, nosotros hemos presentado en la penúltima sesión de la legislatura de Córdoba el proyecto que en definitiva se aprobó de la nueva ley de seguridad que tiene por objetivo incorporar a otros actores de la seguridad a la seguridad pública, como son las guardias locales de prevención y convivencia, que son guardias locales que en Río Cuarto lo van a ver desarrollado seguramente cuando vayamos a hablar con el Intendente Llamosa, seguramente vamos a estar presentando también en esta propuesta que son guardias preventivas, que son locales, que son las que el gobierno de la provincia de Córdoba, desde el gobierno nos comprometemos a aportar los móviles y aportar la capacitación y aportar el armamento no letal y me parece que eso también le va a servir como más ojos en la calle, más prevención en la calle, seguramente va a ser más efectiva la prevención de los hechos directivos. Claramente no reemplazan a la policía, la policía va a actuar con este complemento que va a ser una ayuda, la seguridad privada también va a tener un rol importante en el esquema que viene, pero bueno, no son cambios que se logren de un día para el otro y la gente lo que está necesitando son cambios inmediatos. Por eso yo con mucha responsabilidad tengo que decirle que estamos trabajando de estajo, la verdad que hemos hecho cambios en la estructura de la fuerza policial que son muy importantes y de hecho vamos a intentar que en el cortísimo plazo se pueda ver más patrullaje, más gente en la calle, más efectivos policiales en la calle. El gobernador Yarjora ha dado una clara instrucción respecto a esto. Todos los efectivos en condiciones de prestar servicios de calle, tareas operativas de calle, tienen que estar patrullando y cuidando a los vecinos porque me parece que es el principal requerimiento. Nosotros tenemos una fuerza policial que se capacita día a día, que le vamos a hacer mucha inversión en capacitación. También quiero decirle que el gobierno de Córdoba ha decidido hacer una fuerte, muy fuerte inversión tecnológica. El intendente Llamosa me decía esta mañana que los domos anduvieron en el lugar donde sucedió el hecho, que se pudieron identificar y me parece que eso es importante. Sí, perdón, ministro. Sobre ese tema puntual quería consultarle. Usted nos... le quería preguntar cuál es la valoración que hacía sobre la cuestión de las centrales de monitoreo, su utilidad y demás. Ese es un tema bastante urticante en nuestra ciudad por hechos previos donde, bueno, o los domos no han funcionado o demás. Ayer los vecinos, digo esto, lo digo en estos términos, los vecinos nos decían que la propia policía cuando llegó al lugar le dijo que el domo que está en la esquina misma de la casa donde ocurrió el crimen no estaba en funcionamiento. Después la municipalidad nos aclaró que sí, que estaba en funcionamiento. Lo cierto es que aún en funcionamiento el domo de seguridad hubo dos episodios, uno a las 4 de la mañana y otro a las 7 de la mañana que no fueron advertidos por el domo de seguridad. O sea que en funcionamiento tampoco sirvió para la prevención el domo. Los domos tienen una doble función en el tema de seguridad. La prevención y también el esclarecimiento de hechos delictivos una vez que se cometen. Por supuesto que siempre vamos a privilegiar la prevención porque es lo que tenemos. Nosotros no podemos correr detrás del delito sino tenemos que prevenirlo para que el delito no se cometa. Por eso también me parece que hay una innovación tecnológica que probablemente no sea de manera inmediata que es la utilización de inteligencia artificial a los efectos predictivos del delito, que se puedan identificar predictivamente conductas que pueden hacer pensar que una persona va a cometer un delito. Es decir, tenemos un plan absolutamente ambicioso en cuanto a la incorporación de tecnología. Tampoco podemos hacer promesas o decir cosas que después no podamos cumplir en el corto plazo porque verdaderamente no vamos a jugar con la desesperación de la gente ni con la angustia que tiene la gente que sufre todos los días de la inseguridad. Los domos sirven, ese domo estaba funcionando, probablemente podrían haber, usted me plantea que si podrían haber detectado preventivamente, probablemente sí, seguramente para eso los ponemos, para prevenir el delito, pero también nos sirvieron para esclarecer el hecho, lo cual es muy importante. Bien, y la otra cuestión que quería preguntarle, sé que tiene un compromiso y queremos cumplir con eso, pero ¿qué evalúa en torno a la cantidad de armas que están circulando? Es impresionante la cantidad de hechos, nosotros venimos de un fin de semana, por ejemplo, donde hubo dos baleados en dos episodios, pero en muchísimos hechos se registra la presencia de armas de fuego, ¿de dónde salen? ¿de dónde vienen? ¿Se tiene pensado ser algo para tratar de sacar de circulación esa gran cantidad de armas que hoy están en poder de muchas personas, incluso de menores de edad? Sí, recién le comentaba yo que hablaba de la multiplicidad de factores de riesgo, la pobreza es una, la exclusión es otra, el consumo de estupefacientes es otra, la tenencia de armas es otra, por eso vamos a lanzar un agresivo plan de desarme que ya existe, una ley que ya en Córdoba existe desde hace muchos años, pero ahora vamos a ir a cada lugar, a cada punto de la provincia y a cada barrio de cada pueblo y ciudad a buscar las armas que muchas veces terminan siendo llegadas a manos equivocadas, terminan siendo la herramienta del delito y me parece que ese plan de desarme, a ver, la pregunta que yo siempre digo que es obvia, yo sé que va a venir a decir que los delincuentes no van a entregar a cambio de dinero su arma porque la utilizan para delinquir, la idea no es esa, la idea en realidad es hacer un plan de desarme para aquel que tiene un arma que probablemente después pueda entrar en el circuito ilegal y ser producto y objeto de un delito la podamos recuperar antes, siempre, y esto no es una idea ni de este gobierno ni de esta gestión, ni de este país siquiera, esto ha funcionado en todos los países del mundo, se han hecho planes de desarme civil, me parece que es importante por lo que les decía yo recién, miren, nosotros estamos viviendo un nivel de violencia urbana como pocas veces hemos visto, esto es producto de un montón de factores, la crisis económica es una, la intolerancia que hay es otra, el clima social es malo, acá lo que antes se dirimía entre vecinos con una discusión seguramente verbal o máximo podía ser una agresión física, hoy se dirime a los disparos, lo cual no parece absolutamente grave, ustedes lo ven, nosotros tenemos una estadística cuando nosotros fuimos a Río Cuarto en el mes de enero, de diciembre, perdón, hasta ese día de diciembre habíamos tenido 11 muertos, 11 homicidios en Río Cuarto hasta, desde el 1 de enero hasta el 11 de diciembre, de los cuales dos habían sido una ocasión de robo, uno si no me equivoco era con la muerte de un delincuente, habíamos tenido hechos de femicidios, pero la gran mayoría de los casos eran casos de violencia suburbana, con lo cual está claro que ese factor está latente y permanentemente presente, tanto en Río Cuarto como en Córdoba Capital y como en otras ciudades, con lo cual este es un tema que nos preocupa, nos ocupa mucho y nosotros estamos, desde todo punto de vista, el gobierno está trabajando, este ministerio está trabajando en el contacto directo con desarrollo humano, con el Ministerio de Justicia, con el desarrollo social, para la contención en algunos sectores en lo que verdaderamente vemos que tenemos jóvenes que cada vez se vuelcan más al delito, por eso factores de riesgo y ese múltiplo factor de riesgo que se van acumulando y llevan a conductas delictivas y me parece que en ese sentido tenemos que trabajar. Nosotros tenemos en este ministerio un mes de trabajo pero créanme que el esfuerzo es absoluto, el compromiso es total y sin duda los resultados positivos van a llegar porque insisto, hay voluntad política, hay recursos en la medida que esta crisis no se agrave de manera determinante como para que impida por ejemplo el ingreso de la tecnología usted sabe que la tecnología es muy onerosa y estamos atados a las condiciones de la macroeconomía pero nosotros tenemos a ver para el gobernador el área central la lucha contra el narcotráfico es central creo que eso desde mi punto de vista y esto lo digo a título personal el alto consumo de drogas nos está está produciendo un daño enorme en nuestra sociedad y que también hace que los hechos delictivos sean muchas veces cada vez más violentos por eso es una de las banderas que tenemos en este gobierno para atacar en el corto plazo bien ministro no le robamos más tiempo le agradecemos por el tiempo que nos ha dispensado aquí en Telediario muchas gracias bueno hasta luego muchas gracias